A partir del 1 de enero del 2020, las credenciales para votar que tengan al reverso o en la parte de enfrente número 19 o 2019 ya no serán vigentes, por lo que el Instituto Nacional Electoral exhorta a los electores a renovarla. El vocal ejecutivo del INE en Veracruz, José Cervantes Martínez, recordó que el Consejo General aprobó actualizar el diseño de la credencial para votar en el país y en el extranjero, para hacerla más segura y evitar así su falsificación, por lo que contarán con un código QR. Dijo que en Veracruz son más de 150 mil electores los que deberán realizar este trámite. Y un rubro que es importante para la ciudadanía es que tenemos poquito más de 150 mil credenciales de elector en Veracruz, solo en Veracruz, de personas que ya tienen que renovarla porque cumplen su vigencia en este año 2019. Entonces solo les van a ser útiles para efectos de identificación para el 31 de diciembre de este año. Después ya no se van a poder identificar con ellas. Las nuevas credenciales de elector no serán más caras, por el contrario, aseguró que representan un ahorro del 40% en relación a las anteriores. Destacó que en estas credenciales se incrementaron de 32 a 50 el número de caracteres por nombres y apellidos, reubicación, la firma del titular en el anverso y darán la opción al ciudadano para que aparezca visible o no el dato del sexo y la dirección. Leticia Silva, RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias.